¿Cómo andan esos cuerpos después de los festejos? ¿Cómo están? Ahí se conectó Canoc Chano, Emi, Skara. Quiero hacer este vivo simplemente para preguntarles, a ver si ustedes me pueden sacar una duda que tengo. ¿Alguien me puede dar la explicación científica, social, de por qué un grupo de inadaptados le cagan el festejo a la mayoría? En Provincia de Buenos Aires rompieron como tres patrulleros, saltaron arriba, los rompieron. En Provincia de Buenos Aires y en otras ciudades, en otras provincias, rompieron locales privados, se subían a los carteles de los locales, grupos de hinchas, que no creo que sean hinchas, son inadaptados sociales y grandes hijos de puta, rompiendo la propiedad privada, que seguramente a la dueña de un local de ropa le salió mucha plata poner el cartelito. Se subieron todos arriba, rompieron todo. Eso ocurrió en muchas ciudades. En Mar del Plata hay uno que está internado en grave estado. Yo no hay que festejar la muerte, pero digo, hermano, tenés 45 años, te subís a un monumento y tirás todas las cartas para que te salgan, azotate la cabeza contra el piso. Entonces, digo, en Mar del Plata ya hay cuatro, cuatro heridos por subirse a los monumentos. En Capital Federal, descontrol absoluto. Se subían arriba de los colectivos, ensuciaron el obelisco, lo destruyeron. ¿Qué va a pasar si gana Argentina? ¿Van a romper todo el país? ¿Van a hacer mierda todo? ¿Que no quede nada? ¿Qué es lo que tienen adentro? Eso es lo que no entiendo. ¿Qué están buscando? ¿No pueden festejar, abrazarse, ponerse en pedo y no joder a nadie? ¿No ven que hay familias con criaturas que van a festejar? No, no entiendo por qué la necesidad de cagarle la fiesta al resto. No entiendo por qué la necesidad de amargarle la fiesta al resto. Y no entiendo la necesidad de romper los espacios públicos. Si usted tiene violencia contenida, le recomiendo que se meta un fierro caliente en el culo. Se le van a ir todos los nervios. Pruébelo. Si usted está ahora en su casa, caliente el mango de un cuchillo en la cocina y metaseluelo en el orto. Están rompiendo todo. Entonces yo pregunto, ok, están rompiendo todo. Y si gana Argentina, sí que Argentina. Sale campeón del mundo. ¿Qué van a hacer? ¿Van a entrar a las casas particulares a patear viejas en el piso? No lo entiendo. No lo entiendo. Si usted tiene violencia contenida dentro, o es un forro inadaptado social, cágese a trompadas con sus familiares en su casa y no salga a la calle a romper todo. Ayer veía historias de idiotas pegándole con un fierro al banco de una plaza. ¡Al banco de una plaza! Anormal. Eso sale de los impuestos. Eso que rompes vos, van a sacar de la jubilación, de los pobres, de los que no le alcanza la guita y que los exprimen a impuestos para poner otro banco nuevo. No pueden festejar en armonía. Yo no digo que no. Fumate un porro. Abrazá a quien vos quieras. Chupate. Hacer lo que quieras. Pero no jodas. No rompas los espacios públicos. No rompas el local de una chica que lo tiene en el microcentro y que vende ropa. Dejen de romper todo, loco. No sé cuál es el motivo del festejo rompiendo. Y lo que más me llama la atención es que en medio de un festejo con 5.000, 3.000, 300 personas, 200 personas, son dos nomás los forros que rompen todo o diez los hijos de puta que se suben a un semáforo y lo quiebran y el resto lo filman como diciendo ¡Mirá lo boludo! Y nadie le dice ¡Ey, flaco, te podés bajar de ahí! ¿Te podés bajar que estás rompiendo el semáforo? El otro día veía los festejos de un grupo de idiotas que tomaban cocaína en frente de unas criaturas que estaban festejando con los vecinos. Y no estamos hablando de gente de clase baja. Estamos hablando de muchos pelotudos de clase media. ¡Bien! Repito la pregunta inicial. Si Argentina sale campeón ¿Vamos a salir a matar viejos? No lo entiendo. Porque digo si ahora que pasó a la final rompieron todo desde patrulleros, semáforos, locales privados, espacios públicos no quiero entender si Argentina sale campeón. Por eso este video es para decirte a vos que estás del otro lado. Si ves a un grandísimo hijo de puta o a una normal pelotuda que está rompiendo un espacio público o le está rompiendo el local a alguien que se levanta a las 6 y cuarto de la mañana para ir a trabajar que por favor lo pares y le diga loco no rompas nada porque acá estamos festejando en plan buena onda. No queremos disturbios. Queremos festejar. Queremos estar contentos. Después los que se mueran en los festejos y bueno ya lo decía Darwin selección natural. a veces está bueno que se caigan de los monumentos y se quiebren entero. Perdón que hable así yo sé que a mucha gente le molesta que uno se burle de la muerte no me estoy burlando de la muerte pero flaco tenés 45 años te subís en el monumento de San Martín y te caes y como mínimo como mínimo no tenés que volver a caminar como mínimo. Cuidemos por favor los espacios públicos y sobre todo cuidemos los locales de aquellos argentinos que están laburando y que aportan todos los meses para mantener a un sector de la sociedad que no labura ni estudia ni hace un carajo. Si ves a alguien que está rompiendo que está manchando el obelisco que está rompiendo el banco de tu plaza que se está cagando en todo frenalo y trata sin violencia de que ese anormal hijo de puta entre en razón y que la adrenalina de los festejos por su vida completamente vacía no haga mierda a la ciudad. Eso. Disfruten pásenla lindo festejemos en buena onda y demostremos una vez una pequeña vez de que valemos la pena como sociedad. Porque si no quiere decir de que por más que Messi sea el mejor del mundo nosotros seguimos siendo una mierda. Aunque la selección gane vamos a seguir siendo una mierda como sociedad. Tratemos de descuidar los espacios que son de todos. Y repito si tenés una ira contenida métete un carburador en el culo o pedir a tu mujer que te ayude y que te meta algo en el orto así se te van los nervios. Dejen de romper las cosas de última rompe las cosas de tu casa rompe tu televisor iba a decir no sé cagate a trompadas con tus familiares pero no salgas afuera a amargarle la fiesta a millones que no han tenido una puta alegría en más de cuatro años y que lo único que quieren es disfrutar con la familia. la responsabilidad también es tuya si ves a alguien rompiendo algo subiéndose a un monumento bájalos a patadas en el culo eso simplemente esta noche editorial la AFA la FIFA Tapia y Alberto y el Quillerismo los espero esta noche a las 8 nos vemos chicos disfruten y no rompan nada ¡Gracias!